¿Quién es Delfina Piñatielo? Es una de las máximas promesas del deporte argentino. Tiene 20 años. Seguramente la conocés porque la rompió en los Juegos de la Juventud, porque en 2019 fue triple medallista panamericana, porque es una chica que tiene mucho coraje, que se esfuerza mucho, que se entrena mucho. Y hoy habló por primera vez en plena pandemia, tras 11 semanas sin meterse a la piscina, sin entrenar. Y esto le contaba en una nota que, insisto, es una de las notas del día a nuestros compañeros en referencia a su análisis de bajarse de los Juegos Olímpicos. Cada día por medio sueño que estoy entrenando o que vuelvo a entrenar. ¿Lo soñás? Para que te des una idea, soñé que veía una estrella fugaz y yo lo único que pensaba era por favor, quiero correr los Juegos Olímpicos y para eso tengo que volver a entrenar. Y, ¿viste? Cuando te levantás y te acordás del sueño, es como que te pones... ¡Qué increíble! ¡Guau! ¡Qué lástima que no sea verdad, ¿no? Mirá vos. ¿Cuánto hace que no entras a una pileta? Y hace 11 semanas, que es un montón, es récord mundial de no nadar. Nosotros, imagínate, durante el año nos tomamos, yo en mi caso, una semana sola de vacaciones del agua y me toma por lo menos tres meses recuperar el estado físico y mental y preparación para poder por lo menos competir o estar, digamos, a nivel. Nosotros, hace cerca de nueve semanas que la Confederación presentó los protocolos de cuidado y de precaución, de aislamiento, respetando el aislamiento para que sean aprobados y la verdad que son excelentes y no hay, digamos, no hay respuesta, no encontramos el porqué. Esta semana nos hablaron de, bueno, tal vez alojarnos en el interior, en alguna provincia para nadar en una pileta y esa era la solución que esperábamos hace nueve semanas en realidad. Hoy ya es tarde. Peligra realmente, aunque se hagan los juegos, ya no vamos a poder competir de la misma manera, más cuando nuestros adversarios todos están entrenando. A las 11 semanas de no entrenar en el agua, que la natación es un deporte que no lo puedes reemplazar de ninguna manera con ningún ejercicio fuera del agua. No hay ningún ejercicio que reemplace la sensibilidad que necesita el nadador en el agua. Por eso al año frenamos tan poco, ¿no? Y ahora, hace un par ya de semanas, no te digo ni día a día, un par de semanas, que veo que todos mis rivales ya están entrenando, que estoy en total desventaja. Todo el tiempo que va a llevarnos recuperar mi estado competitivo, va a ser muchas semanas, mucho tiempo. La verdad que pensar en los Juegos Olímpicos ya es como... Yo tengo ganas de ir a un Juegos Olímpicos a representar mi país de la mejor manera posible, que es lo que me estuve preparando hace tres años. Y me gusta representar a mi país, me gusta ponerme mi bandera, pero me gusta hacerlo bien. Bueno, qué dato. Yo te digo, esta chica, Marce, es nuestra representante argentina. ¿Abrirle una peleta solo para ella? El resto después esperamos, cuestión de deporte. Para esta chica, abrísela, ¿para ella sola? Mirá, Domi, la Confederación presentó los protocolos hace nueve semanas. Es cuestión nada más de que se midan las cosas como corresponden. Es decir, no es lo mismo la situación de Delfina que la situación de cualquier persona que tiene ganas de ir a nadar. Estamos hablando de... Perdón por las comparaciones, pero es nuestra Messi en natación. Y es el momento, Marce, es el momento de esplendor, ¿no? Con 20 años. Perdón, Marce, hay una cosa, ¿no puede practicar una pileta común? Si un privado le dice, tengo una pileta de una casa, no tiene medio olímpica. Pero, Fede, querido, tenés el cenar. El cenar yo entiendo que esté cerrado, Marce. Bueno, está bien, pero el cenar puede tranquilamente hacer, me parece, establecer las condiciones para que un atleta como Delfina, para una nadadora como Delfina, pueda ir a entrenar.